Espera Guerra, acá viene para Guerra, la deja correr bien para Manjivar, pelota para Díaz, engancha y sacude, Díaz al arco, le pone la firma al gol. Y el partido tenía que romperse simbólica futbolísticamente, por supuesto, de esta manera, con una locura de alguien que se animara a hacer algo distinto, digo locura porque Nelson Díaz, en la celebración de este auténtico golazo, hizo ese gesto, claro, qué locura el gol que le salió al futbolista salvadoreño, que en cuanto levantó la cabeza, identificó el resquicio y eligió probar directo al arco.